Hoy en primer plano, escándalo, en el estudio del programa, Luqui Bucio, cara a cara con su ex mujer, quien lo acusa de no pago de pensión alimenticia. Impacto, nutriólogos de televisión en guerra. Pedro Gres y su controversial dieta basada en grasas saturadas, desata polémica con especialistas y famosos. Exclusivo, la Navidad de Katy Barriga en Maipú. La flamante alcaldesa nos abre las puertas de la municipalidad y la acompañamos en las celebraciones con los niños de su comuna. Impacto, el desconocido presente de Jorge Cruz. En el estudio del programa, el humorista revela su nueva vida como portero en la municipalidad de La Cisterna. Hoy en primer plano. Primer plano. Muy buenas noches, bienvenidos como cada viernes a un nuevo capítulo de primer plano en vivísimo y en directísimo por la pantalla de Chile. Claro que sí, y hoy día vamos a arrancar con un tema de alto impacto porque los nutricionistas y nutriólogos de los matinales, que son buenos mozos y buenos para las verduras y las frutas, están en pie de guerra con este hombre, con Pedro Gres, que pesaba 130 kilos. Ninguna dieta le servía y hoy es atlético, delgado y se ve con buena salud. Escribió un libro, contó su historia y dijo, este es mi método. Incluye comer mantequilla, tocino, salame, huevos en la mañana. Es una polémica desatada, así arranca. Primer plano. Le poní la mantequilla al sartén, de ahí le echáis el tocino picado. Se fría el tocino en la mantequilla, le ponéis dos, tres huevos, los que quieras comer, no hay límite de cantidad. Lo que encuentro riesgoso es que se diga, no se consume nada más que grasas. Bajé unos 10, 12 kilos y me he mantenido. Las dietas cetogénicas no sirven porque son riesgosas para la salud. Si te comes un kilo de tocino, en un kilo de tocino no vas a querer comer absolutamente nada más. Él es Pedro Gres, un ingeniero comercial que asegura vino a cambiar el paradigma de la alimentación. ¿Un ingeniero que habla de nutrición? Sí, escucho bien, este hombre de poco más de 50 años ha causado revuelo por el denominado método Gres, una dieta a base de grasas. Efectivamente, si yo me pongo en lugar de ellos, que venga un tipo que no estudió nada y que muestre que mejoró sus indicadores de salud y eliminó el exceso de grasa corporal haciendo todo lo contrario a lo que dicen, efectivamente da como para estar enojado de primera. Todo comenzó hace un par de semanas, cuando Pedro Gres fue a distintos medios de comunicación a promocionar su libro, Los mitos me tienen gordo y enfermo. Una publicación que envasa una larga investigación y su experiencia determinó cosas increíbles. Él pesaba más de 100 kilos y durante 10 años intentó distintos métodos establecidos y no bajó de peso, hasta que con las grasas y dejando el azúcar, especialmente la de los carbohidratos, bajó 30 kilos. Cuando tú te pones un desayuno con mantequilla, huevo y tocino, por ejemplo, o si querés comer, hacer la misma versión más femenina, con palta, aceite de oliva, crema de coco, que son las mismas grasas saturadas, lo que tú estás haciendo es que tu cuerpo se sacia, la insulina sube muy poquito y esa es la clave del tema que tiene que ver con la insulina. Tu cuerpo todas las mañanas despierta con una máquina quemadora de grasa corporal hasta que bloqueas el proceso. ¿Y con qué se bloquea? Con pan integral, con cereales, con azúcar. Cuando empiezas a comer grasa, lo que pasa con tu insulina es que tu nivel de sangre se estabiliza. Y en la medida que está estable, empiezas a tener control de lo que quieres comer. ¿Se imagina un desayuno con huevos y tocino, además de mucha mantequilla y un café con crema chantilly? ¿O al almuerzo un trozo de carne con grasa incluida, además de palta y aceite? Ah, ¿y comer hasta saciarse y después hacer ayunos de 6 u 8 horas? A mí lo primero que se me vino a la cabeza fue, esto está totalmente prohibido, como el tocino, la crema o la grasa me va a hacer bajar de peso. ¿Cómo voy a comer grandes cantidades y seré flaca? Ahora, todo depende de la cantidad, porque si me como un kilo de tocino... Si te comas un kilo de tocino... Claro. En un kilo de tocino no vas a querer comer absolutamente nada más y para tu cuerpo vas a estar en ayunas. ¡Ojo! Una locura comentarán algunos, quizás tiene razón dirán otros, pero lo cierto es que hoy este ingeniero comercial, que se ha transformado en un panelista estable del matinal de TVN, ha causado una gran polémica por derribar distintos mitos que por años habíamos escuchado. Pero una persona que está obesa no puede seguir comiendo igual, porque esa persona que está obesa o está enferma está desbalanceada. Me pareció interesante, comparto la polémica porque que venga de alguien que no es del mundo de la medicina, más bien de un ingeniero, entiendo que puede haber suspicacia o alguna duda, pero al mismo tiempo el tipo lo demuestra y dice esto me ocurrió a mí, a mí me funcionó, probé todo y esto es lo que realmente me funciona, por lo tanto también es válido como prueba. Es al menos polémico, yo he escuchado declaraciones de hartos nutricionistas y gente que trabaja en el tema que lo pone en duda, yo siento que todavía hay harto que investigar al respecto. Cuando escucho a Pedro, claro que tiene sentido y creo que tendríamos un poco que analizar un poco más en profundidad de un poco toda su metodología porque seguramente hay algo bueno de sacar por ahí. Según Pedro Gress estamos mal informados porque él afirma que en los años 60 las azucareras le habrían pagado a la Universidad de Harvard para que dijeran que la grasa era mala. Para Gress la base de la alimentación es la grasa y consumiendo durante el día se puede bajar de peso de manera sana, pues el azúcar en la sangre no sube, te sacías con la grasa, no comes carbohidratos, pues ellos te hacen subir la insulina. Sacar las grasas de la dieta es el primer error, todo lo que son las grasas saturadas hoy día, todo lo que es mantequilla, tocino, palta, aceite de oliva, eso está más, hay más, la gente las come más. Hay una persecución que se hizo de las grasas y eso salió hace dos semanas publicado que la industria del azúcar pagó para que le echaran la culpa a las grasas de las enfermedades cardiovasculares cuando es el azúcar que produce enfermedades cardiovasculares, eso ya se sabe. Algunos programas comenzaron a invitar a este hombre con una personalidad bastante especial, pues está tan convencido que su método funciona que se comparó con Cristóbal Colón. Esta dieta de Gress yo la conozco hace muchos años, esto no es una novedad, no es nada nuevo, esto es una dieta que viene hace más de 20 años que yo conocí esta dieta de la grasa. No sé qué tan cierta será, pero uno igual es como que las grasitas, como que siempre le hace el quite. Y ahí no, la grasa engorda, pues como que no, no, y más en ese nivel como lo he visto que lo exponen, que comer no sé cuánta cantidad de grasa por día, por Dios, lo encuentro como muy exagerado. Y por supuesto, tantas horas de pantalla, comentando su polémico método, le pasó la cuenta, pues en el colegio de nutricionistas prendieron las alarmas y mandaron un comunicado rechazando la investigación de Pedro Gress. El señor Pedro Gress, quien con su discurso desincentiva constantemente las recomendaciones actuales y basadas en ciencias de los organismos mandantes, como lo es la Organización Mundial de la Salud y el propio Ministerio de Salud de Chile, prácticamente haciendo un llamado a reducir el consumo de frutos y estimulando el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas, situación que no se condice con la realidad nacional. Dos informaciones completamente distintas. Una guerra desatada, por un lado Pedro Gress, y por otro los nutricionistas de nuestro país. Pero yo quería ir más allá y saber si realmente este método podía funcionar. Es que el verano ya llegó y varias, aún tenemos un par de kilitos que queremos bajar. Comencé a revisar las publicaciones y a averiguar más sobre esta dieta. Primero que todo, ¿qué puedo comer durante el día? Desayuno, mantequilla, tocino, huevos, palta, aceite de oliva, café y crema. Le ponés la mantequilla al sartén, de ahí le echáis el tocino picado, se fría el tocino en la mantequilla, le ponés dos, tres huevos, los que quieras comer, no hay límite de cantidad. Es un desayuno campeón, es fantástico. Después un café con crema. ¿Con crema? Con crema, no, crema, crema, necesitas de grasa en el sistema. Te estoy haciendo todo mal. Y después una palta con aceite de oliva, aceite de oliva, que tienes hambre. Con ese desayuno deberías poder llegar al almuerzo sin hambre. Almuerzo, carnes, queso, pescados y mariscos. Entonces si hay pizza, si sabes que no quiero pizza porque estoy hasta aquí, estoy saciado. Y quiero priorizar las proteínas, pescados, mariscos, las ensaladas, las verduras. Te puedes tomar otro café con crema y comer de postre un chocolate de 85 de cacao. Cena, arroz, pastas, cereales, fruta y pan. Si no tenés hambre en la noche, tú tomas un té. O tú te puedes tomar una copa de vino y disfrutar esta copa de vino. Y si tenés hambre, puedes comer lo mismo que el almuerzo, que en el fondo son proteínas y verduras. Estamos presentando el escándalo de la semana. No, 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 no. Estoy realmente impactada. ¿Cómo esa pauta alimenticia me va a hacer bien y más encima me hará bajar de peso? Si siempre me han dicho que hay que priorizar las carnes blancas, sacan la grasa, vivan las verduras verdes y que debo comer cada tres horas para acelerar el metabolismo. Eso, hasta ahora que según Gress es un error. Error para él, pero no para los expertos de la alimentación, que están en contra de sus estudios. Así nos comenta Jaime García, presidente del capítulo chileno de la Alianza Global contra la Obesidad. Este caballero lo único que hace, digamos, es repetir un modelo que ya está archi demostrado que no sirve, que son las dietas cetogénicas. Y ahí te puedo nombrar centenares, Duncan, Atkins, etcétera, 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 etcétera. Las dietas cetogénicas no sirven porque son riesgosas para la salud. Bajan la inmunidad, deterioran la masa muscular, deterioran la masa ósea, ¿no es cierto? Y además tienen un gran riesgo cardiovascular y un gran riesgo de rebote. Una visión muy distinta a la que tiene Nicolás Larraín, quien en un mes logró bajar 12 kilos y se siente mejor que nunca. Tuve como un choque inicial que bajé unos 10, 12 kilos y me he mantenido. Porque no es una dieta, es mucha información para tu cabeza, más que una dieta, ¿te fijas? Entonces ahí están en un error los nutricionistas, tienen un problema comunicacional. Y lo que hace Pedro es que sincera, da mucha información y te clarifica cosas que no las había ni idea del colegio. Y está la información en todo el mundo, está escrita esta importancia de la grasa, que en la medida que tú la comas sin componentes de azúcar, sin un pan que es carbohidrato, sin tallarines, pasta o arroz, tu cuerpo es una máquina de quemar grasa, ¿me entiendes? Por lo tanto, esa es toda la lógica. Y la gracia que tiene la grasa es que no te da hambre. Yo nunca más me comí un quequito, un pancito en la mañana. Oh, parece que funciona esto, porque según la raíz se siente muy tierno, pasa hambre, está sano como lechuga y más encima flaco. ¿Qué comer nos puedes contar un poquito? Huevos, tocino, mantequilla, palta, café con crema chantilly, pollo con mantequilla, lechuga. ¿Y tú te hiciste exámenes, ponte tú, antes de empezar esto? Porque dicen que puede subirte el colesterol. No, no me hice examen antes, me lo hice después. Estaban perfectos. Para mí es increíble esto, porque toda mi vida me dijeron que comiera frutas, que la alimentación saludable era lo que me haría bajar de peso y que las grasas saturadas eran lo peor. Y como necesitaba más opiniones, fui donde la nutrióloga de la clínica Terré, Catalina Silva, el secreto mejor guardado de famosas como Vale Ortega, Laura Prieto y Chris McMillan, quienes gracias a este especialista han bajado de peso y se mantienen regias. Hay cosas que uno, si empieza a investigar, puede tener razón y siempre hay que estar abierto a la posibilidad de nuevas cosas. Como siempre hemos escuchado que las grasas son malas, uno tiene un poco ese concepto y uno es cerrado. Pero también hay nuevos conceptos que pueden ser que tengan alguna como cuota de verdad y hay que estudiarlo más. Pero tampoco tomárselo al 100%, como en el fondo obviamente si tú comes pobres grasas y como te decía antes, es difícil hacerla al 100%, aunque te salga un poquito y echaste la dieta para atrás y sí va a traer todas las complicaciones que te trae comer grasa más algún carbohidrato. Como los infartos, como el colesterol, como el hígado graso, una diabetes. Entonces es difícil hacer estas dietas que en el fondo tienes que ser más restrictivos. Pero contra todo pronóstico, el Cristóbal Colón de la Alimentación sigue manifestando que los profesionales están equivocados y que él tiene la razón. Que fue una investigación de años y que no solo le ha resultado a él, sino que a distintas personas, quienes han mejorado su calidad de vida, de hecho, desafió a Cristian Sánchez a probar su método. La verdad, Pedro me está motivando para que lo haga y él me quiere hacer ese desafío, porque yo también lo cuestiono, pero a él me desafía incluso en términos deportivos, porque es mi gran tema. Y él me dice que en términos deportivos yo puedo mantener e incluso mejorar bastante mi rendimiento con su método. Entonces estoy pensando a ver si me sumo y lo hacemos. Javiera Contador, al escuchar el método Gres, decidió probarlo para saber si realmente funciona. Lleva cerca de un mes y si bien no ha bajado de peso, sí ha reducido centímetros. Bien, pero no lo he terminado, así que todavía no puedo decir si resulta o no resulta. Es un proceso y yo creo que también hay que ser responsable con eso, como tengo que chequear mis exámenes de sangre. Entonces, para decirte si hay resultado o no hay resultado, siento que todavía no lo puedo decir. Sí, me hice un exámen y me dejé un poco la grasa y todo, pero eso es como por fuera también. Si por dentro hay algo que no funciona, todavía no tengo la certeza, como para decirte, me funciona increíble. Aún tengo mis dudas. Por eso fui donde Carola Bezamat, periodista experta en alimentación, a ver si ella me podía ayudar con todas las interrogantes que tenía en mi cabeza. Creo que puede ser peligroso porque no todos los métodos o dietas funcionan de igual forma porque todos los organismos son distintos. Creo que lo otro riesgoso es el consumo de grasas saturadas. No podemos darle al organismo un alto nivel de grasas saturadas porque estamos arriesgando, ¿no es cierto?, la salud de nuestro corazón, de nuestras arterias. Ahora sí, incluimos grasas que son saludables, como el aceite de coco, como el aceite de oliva, que no es grasa saturada. Ahí podríamos hacer una compensación y el bajo consumo de frutas y verduras. Solo en frutas y verduras tenemos un alto poder de antioxidantes. ¿Y qué hacen los antioxidantes? Protegen nuestro organismo. Por eso me quedo con que hay que informarse. Y no todas las dietas sirven para todas las personas. Si no, pregunte el achavito, que lo ha probado todo, con tal de bajar de peso y es otro de los detractores de Pedro Gres. Una de las cosas que no me gustó, y yo lo escuché en una entrevista, que dijo que él no hacía deporte, pero tampoco él no probó de no hacer deporte, pero como él no hacía deporte y esto funcionaba, me echo de todo. Y creo que la única solución, después de haberme operado y haber hecho todas las dietas del mundo, es gastar lo que tú estás consumiendo, haciendo deporte. Si no estás haciendo deporte, vas a terminar haciendo dieta toda tu vida. La de la grasa, la de la sopa, la de la que tú quieras ir. Eso de las dietas milagrosas, yo tengo mis dudas si realmente existe. Come y come que bajarás de peso. Vamos con la mantequilla, la palta, el huevo, el queso y la grasa de la carne que te hará bien. No sé. Por algo el Colegio de Nutricionistas cuestiona fehacientemente este método. De hecho, la especialista Catalina Miranda tuvo una discusión en pantalla con Pedro Gres, rebatiéndole su famosa dieta. Yo encuentro que es peligroso porque se basa mucho en las apreciaciones personales. Imagínate que un libro te dice cómo hacerlo, pero a lo mejor una persona no va a saber interpretarlo, no hay una asesoría personalizada, hay nutrientes que no están incorporados o que no se dan de manera continua. A mí me da un poco de miedo también el tema de las grasas saturadas versus la falta de fibra. Opiniones bastante divididas entre los profesionales y Pedro Gres, este autodidacta de la nutrición. ¿Será realmente un peligro este método pensando en el nivel de obesidad infantil que hay en nuestro país? Algo pasa con el sistema de alimentación que supuestamente han recomendado, que igual tiene a los chilenos bastante gordos, sobre todo a los niños y todo. Entonces, unos tienen bastantes subidos de peso. Por lo tanto, me hace sentido que algo de lo que se está haciendo no lo estamos haciendo bien. Eso sí, ¿será la alternativa efectivamente en el método Gres? Tampoco lo sé. Yo no sé científicamente o desde el punto de vista de la investigación si es que tiene algo que lo respalde. Y eso es lo que a mí me genera duda, porque yo soy muy respetuosa de la gente que estudia, que hace ciencia, que hace investigación científica. Entonces, creo que hay cosas ahí todavía que no me cierran completamente. Lo único claro es que con los métodos actuales y con las políticas actuales, las tasas de obesidad en Chile son súper altas. Yo no soy el experto, yo no sé quién está bien o cuál método será mejor. Pero claramente lo que tenemos hoy, al parecer no está funcionando. Pero bueno, lo cierto es que el método Gres está dando que hablar. Hay varios famosos que lo están realizando y han bajado de peso, mientras que otros aún se muestran incrédulos. Esto es una invitación y cada cual tendrá que ver cómo le funciona su vida y qué es lo que saca en concreto. Pero estas cosas están destapándose, en el mundo están pasando, o sea, Suecia, en Estados Unidos hay movimiento, en Sudáfrica, en Australia, en Nueva Zelanda. Y lo que yo detecté es que en Chile no lo estaba diciendo nadie. Y todo lo que yo digo no lo inventé. Es la información que recopilé, estoy dando a conocer los estudios, los blogs, las cosas que se están publicando afuera y que acá no están llegando. Y bueno, pecho en las balas, como decía Tomás Cox. Yo por mi parte seguiré averiguando, porque para mí la alimentación es muy importante. Así que antes de hacer cualquier dieta, lo mejor es estar informado. Ahí estaba, Julita, entonces, el informe de Conti Gannem sobre esta dieta o propuesta de dieta que tiene Pedro Gréz y que a los nutricionistas y nutriólogos los tiene bastante peleados. Porque de verdad que alguien venga y te diga, come grasa, date la pala con tocino, a uno lo confunde, por decirlo menos, ¿no? Claro que sí, Fran, y vamos a agradecer al Pollo Valdivia que nos ha prestado las imágenes de su programa, a UCB, y vamos a darle la bienvenida a Pamela, a Claudia y a la doctora Cordero, que ya están acá en nuestro programa, doctorísima, aprovechando su expertise como médico. ¿Qué le parece este método, Gréz? Bien. ¿Qué le parece bien? ¿Le parece rico o buenoso? Si yo pienso en mi propia infancia y adolescencia, yo soy de la época de la manteca, el aceite de comer, entre comillas, es una adquisición reciente, y no había novesos mordidos en mi época, tampoco había anorexia, y no había esta monomanía del... Y nosotros en el sur comíamos milcaos con chicharrones en vez de pan. Pero, doctora, porque desde que usted dice eso, yo también podría decir que yo me crié sin usar factor solar, sin usar cinturón de seguridad, uno se caía del auto cada vez que el auto doblaba en una esquina, como que el mundo ha ido evolucionando de tal manera que nos han convencido, yo no sé si para bien o para mal, que las verduras, las frutas son lo saludable, que las grasas, el azúcar, las harinas son malas, que la grasa es mala. ¿Tiene un punto este señor en lo que plantea? Sí, tiene un punto, porque las grasas que tú ingieres no son las grasas que se generan dentro del cuerpo, y por lo primero que tú aprendes, segundo o tercer año de medicina, es lo que se llama el ciclo de Krebs, que consiste en que todas las azúcares que tú comes, llega un momento en que el cuerpo se satura y se transforman en grasas, y esas son las que se van a depositar a las arterias, y no vengamos a decir que las grasas saturadas son responsables de los accidentes vasculares, porque un tipo que fuma una cajetilla y una cajetilla y media de cigarrillo, se le endurecen las arterias y aparecen los ateromas, y dime si el tabaco es grasa, o sea, los mecanismos del cuerpo son muy complejos, yo por eso concuerdo en parte con la teoría, y él lo probó en su propio cuerpo, y yo creo que hay una resistencia al cambio de la gente que usa los mitos. Mi abuelo siempre decía, en vez de andar fumando, o sea, en vez de andar sacándole al lomo vetado la grasa, andá ahí fumando, es peor fumar que comerse un lomo vetado. Exactamente. Que era, ya mi abuelito, está muerto, digamos. Pero yo te digo que no había... ¿De cibarro? No, pues no. Yo cuando chica, el aceite de fuego tenía como 7 años, o sea, se cocinaba con manteca, Fran, y la manteca se hacía en la carne. Doctora, antes que saliera Grez, yo me acuerdo que usted siempre decía que la gente, que las flacas y que las modelos, todos, iban a tener siempre problemas porque la grasa era necesaria para el cerebro. Exactamente. Antes que saliera Grez, usted siempre, y como usted es buena para repetir, decía como... Oye, estoy vieja, pero le quiero decir a los de Twitter que andan utilizando, yo no me duermo aquí, tengo fotofobia por la fuerza de la luz, y de repente bajo los párbaros... Bueno, ya veo, usted se conecta con usted misma, y esos son momentos que no se les respetaba. Pero la grasa en el cerebro. Pues el cerebro son... Tú cuando estudias el cerebro, la estructura anatómica y fisiológica del cerebro, es fosfolípidos, grasa, fósforo y vitamina B6, B1 y B12. O sea, la gente muy flaca... Tú abres en un autó... Oye, no sé. Bueno, cuando se hace un autópsito y sacas el cerebro, es como si tú sacaras leche asada, te quedan las manos con grasa. Por eso que anda tanto tonto volando, porque no hay grasa en la comida. Eso le ha apuntado a la gente muy flaca, no es muy inteligente. Son tontorronas en general. Menos tú, porque tú eres muy inteligente. No, tú tampoco. Nunca entendí, fíjate, por qué me costaba tanto de repente llegar... Yo creía que hacía una pregunta súper inteligente y en verdad era lo más estúpida que hay. Porque tienes tu grasita suficiente. Papela, parece que Pedro Gres no te hace gracia. Pedro Gres de partida parece que no se llama Pedro Gres. No, no se llama Pedro Gres. A mí me parece afrentoso este falso debate televisivo, muy típico. Me parece increíble que en un país donde el sueldo mínimo son 270 mil pesos, se debata en televisión como que la gente pudiera elegir entre comerse seis huevos con tocino, una palta con aceite de oliva extra virgen... Un lomo vetado. ...o un filete a los pobres y un bife, no sé qué. Yo creo que es bien indignante. O sea, en este país, señores, los que están escuchando, un programa de farándula, la verdad estamos aquí pasándolo bien, pero en este país existe hambre. Existe hambre y en no pocos sectores. Por lo tanto, poner en el tapete una discusión tan absurda... Me gustaría que hicieras pie en un contrasentido, porque tú estás diciendo que Chile pasa hambre y tenemos los más altos índices... Pasa de obesidad infantil horrenda. ...de obesidad infantil y en mayores. Bueno, esa es otra forma. Anda a ese punto, por favor. Esa es la forma que ha... Prefería quedarme un rato en lo otro para poder sacar mi rabia, pero esa es la forma que ha encontrado el capitalismo, el sistema, el mercado, ¿cierto? Para disfrazar el hambre. La obesidad es una forma de hambre. Es justamente la gente que no puede elegir... Que come mal. ...y que tiene que rellenarse con pan, con carbohidratos, justamente para no visualizar su hambre. Pero hambre no es solamente la falta de alimento, es la falta de nutrición. Y lo que tenemos es una población mal, pésimamente malnutrida. O sea, la gente come, pero come mal. Y no pésimamente malnutrida porque tenga una mala costumbre, vaya que... Sino que porque no puede comprar, no puede elegir entre esas cosas... ...que hoy día se debate en todos los matinales. ...con su discurso en el libro de... Él se llama José Pedro Gómez. Alias Gress. Ahora se llama Pedro Gress. Las distintas sombras de Gress. Dice, ¿cuál crees tú que es el principal objetivo de los programas de televisión de la mañana? Y él responde, entretención. Pregunté medio dudando. Exactamente, entretención. Y eso no necesariamente significa educación. Por eso cada cierto tiempo en los matinales aparece una dieta nueva o distinta. Y así nos mantienen entretenidos, gordos, pero entretenidos. ¿A usted le parece que eso es verdad? O sea, a mí me parece... ¿A cierto tiempo sale una dieta milagrosa? Yo no tengo idea cuál será el grado de colesterol que tiene en su cuerpo este señor... Gómez. Gómez, ¿ya? Me imagino que alto si es que come lo que dice que come. No, normal. No sé si él irá a terminar sus días con una arteriosclerosis galopante, lo desconozco. Yo lo que sí puedo decir es que me parece que cuando en televisión se enfrenta seriamente o se intenta hablar seriamente de un tema como este, hay que en primer lugar decir que este es un país donde existe hambre y donde la gente no puede elegir la dieta de su desayuno. No, lo puede hacer un 30% de la población, por suerte. Y por lo tanto me parece una discusión bien indignante en realidad. Tremendamente frívola. Qué curioso. Se supone que nosotros somos los frívolos los que estamos dedicados a la ferrando, pero la forma como se habla me parece afrentosa hacia el grueso de la población de este país. Claudia. Primero que a mí me parece, no sé si me falta un poco de grasa, doctora, usted me lo dice, pero creo que acá estamos hablando de un método y no de una dieta. Lo primero que quiero decir. Lo segundo, que yo creo que si bien en este país es el sueldo mínimo, como usted lo dice, de 270 mil pesos, la gente también en la casa tiene la oportunidad a través de la televisión y de estos matinales de aprender a alimentarse. Cuando uno quiere hacer una cazuela no necesita muchas cosas. Y una cazuela también puede alimentar muy bien un cuerpo. Y lo que lleva una cazuela tampoco es muy caro. Por lo tanto yo creo que ahí hay un mensaje claro que es la educación a través de la televisión. Enseñarle a la gente que está en la casa a alimentarse. Con poca plata poder lograr una buena alimentación para sus hijos y no comprar lo primero que se le cruza, que es una marraqueta por el camino. Una olla de lenteja. Una olla de lenteja, las legumbres tampoco son caras. Entonces ahí abuela, yo lo entiendo su discurso, que lo entiendo perfecto, pero yo creo que acá hay una cosa que es bien clara, la televisión es educación también. Y acá en Método Gresa a mí me parece que es una fórmula que una persona puso en práctica en su cuerpo y que le funcionó. Pero Claudia, un kilo de paltas cuesta 3.500 pesos. Bueno, pero la palta por ejemplo no vale una cazuela. No puedo ponerle a la gente que se vaya a comer una palta con el aceite de oliva. Pero un huevo vale 180, abuela. Un huevo vale 180 pesos. Abuela, si nos vamos a quedar en el... Suma, ¿tú crees que la población tiene la posibilidad de comerse un huevo al desayuno? Usted habla del hambre. No, ¿sabe qué? ¿Sabes qué, abuela? Hablemos del tiempo. Hablemos de las mamás y papás que salen a trabajar a las 7 de la mañana y vuelven a las 8 de la noche a la casa. Y entonces, en vez de tener tiempo, como dice la Claudia, para hacer una... Porque no tienen tiempo más que plata. ¿Qué se alimenta el niño? Pan. Comida rápida, comida chatarra. ¿Qué les hemos enseñado muchos a nuestros niños? El premio. Si te portas bien, si te sacas una buena nota, vamos a comer una hamburguesa, vamos a comer papas fritas. Y yo creo que eso no tiene relación con el sueldo mínimo, sino con la falta de tiempo que a veces las familias tienen para armar una comida. Sí, pero es que hay que hacerse el tiempo. Exacto, pero no todas las familias pueden, pues, Julio. Es que yo creo que igual la gente de repente, en eso concuerdo un poco con la Claudia, la gente de repente igual puede levantarse 15 minutos antes y hacer una paella de huevo. Chuta, si saldría a trabajar a las 6 de la mañana igual es... Bueno, cerrar a las 5.45. Si lo que pasa es que si cada uno va armando su... A ver, yo te entiendo lo que tú dices y concuerdo contigo que hay gente que pasa 4 horas en la micro, 2 para allá y 2 para acá. O sea, pero la alimentación es hoy día súper, hiper, importante como para no poderse levantar 15 minutos antes y hacer una paella de huevo. Yo cuando entrevisté a Greg, Greg me dijo, mira, haz el ejercicio de que los niños coman pan en la mañana en un colegio y que coman huevo. Y van a mejorar todo su índice y van a ir comiendo puro huevo. O sea, yo quiero decir que al menos en el colegio de nuestros hijos, de nuestro hijo y de tu hija, hay políticas estrictas con respecto a las colaciones. Por ejemplo, ya no existen los días de pizza, ya no existen los días de comida chatarra. Se nos pide como padres que nos levantemos, como dice Julio, 15 minutos antes y piquemos una manzana, metamos un pedazo de mortadela, abuela, si no hay pal jamón. O un huevo, como dice Julio, los mismos colegios predican que eso es más sano que mandarle a los niños comidas elaboradas. Y que el problema es que la abuela tiene mucha razón porque, por ejemplo, en Chile la verdura, ¿por qué es tan cara? En Chile es más cara alimentarse sano que alimentarse mal. El pescado, ¿por qué es tan caro el pescado en este país que tenemos la tremenda costa? Por los intermediarios, pues. Una lechuga en Cartagena te dan 3 por 1.000. Acá 1.000. Y aquí en Santiago, ¿cuánto hará la lechuga? 1.200 pesos. 1.000. ¿Quién encarece? Los coludidos y los intermediarios. Una vez hicimos la ruta, la ruta de la lechuga, y en la ruta de la lechuga, el que saca la lechuga, 87 pesos la vendía. Exactamente. Igual que la leche. Ya el supermercado llegaba como a 8.70. El litro de leche pagan 60 pesos en Yanquihue. ¿Cuánto vale aquí? 780 pesos el litro. En una caja de plástico. Bueno, yo creo que el plus, o lo que ha puesto Pedro Greer en la mesa, es importante que es conversar, es discutir. Porque él tiene un fanpage con 50.000 personas que dicen que han mejorado sus índices. Yo probé el otro día, me hice un desayuno sin pan, porque yo soy adicta al pan. Como buen adicta español, seca pa'l pan. No comí pan. Me comí tres huevos con aceite y una galleta de esas de cereales. Tú vas a estar a las 3 de la tarde sin hambre. Lo juro por Dios. Un día. Que sí. Bueno, cada cuerpo también funciona de manera distinta. Pero hay un tema acá que se pone en la mesa, un tema importante. Lo dejamos para que usted lo siga discutiendo en la casa, un tema familiar también. ¿Se acuerdan del CENICAL que estuvo tan de moda? Sí, eso que la gente se andaba haciendo aceite en la... Horrible. Te botaba la grasa acumulada innecesariamente en el cuerpo y adelgazaba porque te botaba un estimulante de secretor de grasa. Sí, doctora, pero le quiero decir que el CENICAL era un remedio para los obesos mordidos que terminó siendo usado por mujeres que tenían un kilo de sobrepeso y se andaban literalmente por las calles. Exactamente. Y no es chiste, no se rían, porque aparte es naranjo fosforescente lo que sale de ahí. O sea, no es una cuestión que uno pudiese andarse tomando indiscriminadamente como se terminó consumiendo en la farmacia. Y habían ofertas, 84 pastillas por 20 en lucas. Las anorécticas son una plaga. Un escándalo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Sí, vamos a cambiar de tema. Lo dejamos en la mesa para que la gente lo converse, no es un tema menor. Cada uno puede comprar... Y que las mamás chilenas aprendan a cocinar. Y como diría mi abuelita, es como las lentejas. ¿La tomo? ¿Cómo no lo dejo? Depende si le sirve o no. Vamos a ir a un tema... Fome. Latero. Entonces vamos al otro. Digo fome no porque sea fome para la gente, sino fome para los protagonistas. Es verdad. Porque nadie quiere sentarse en un programa de televisión a hablar de pensión alimenticia, de reclusión nocturna. Menos cuando uno ha tenido una pareja durante muchos años y de esa pareja nacieron niños. Luqui Bucio, más conocido por ustedes como Pichulotote, me imagino que hoy día lo trataremos como Luqui Bucio, está enfrentado a esa situación. Su exmujer, mamá de sus hijas, lo acusa de no pago de pensión alimenticia. Está pidiendo para él reclusión nocturna. Vamos al informe de la vuelta. Luqui Bucio y su exmujer conversan con nosotros aquí en el estudio de Primera Tierra. Nuestra relación se basó siempre en mentiras. En mentiras. Se pudrió el matrimonio. Día me debe un millón cuatrocientos y tantos mil pesos. Un millón cuatrocientos y tantos mil pesos. Me pensé el mar y no pude cumplir. Yo lo había demandado, yo pedí la orden de arresto. Voy a volver de nuevo a aquel y ahí ya no me salva ni la Virgen María. Él es Luqui Bucio, más conocido como Pichulotote. Uno de los musculines más populares dentro de la televisión chilena. Ex-psico reality, ex-morandés. Y ahora, acusado por su exmujer por no pago de pensión alimenticia. Una deuda millonaria que lo llevó incluso a pasar un día privado de libertad. Y que ahora, ¿podría volver a repetir? Una faceta que nos mostró un Luqui Bucio que nadie conocía hasta ahora. ¿Qué ocurre en la vida de este hombre? ¿Qué pasó del humor? ¿Haberse envuelto en problemas con la ley? Ella es María Cristina Vázquez. Ex-mujer de Pichulotote con quien estuvo 14 años. Juraron amarse hasta el último día de sus vidas. Pero ahora no pueden verse ni en pintura. Sobre todo después de esta imagen que recorrió la prensa nacional. Nuestra relación se basó siempre en mentiras y engaños. Porque él siempre fue un hombre súper infiel. Yo lo único que quiero hoy día es que mis niñas crezcan lo más mal posible. Y que ojalá su calidad de vida no baje tanto. La situación es la siguiente. Pichulotote y Cristina se separaron hace más de dos años. Luego de 12 años de matrimonio, tuvieron mellizas que actualmente tienen 13 años. Por la que establecieron una pensión de alimentos equivalente a 1.090.000 pesos. Después de un año empezó el problema. Hoy día me debe parte de noviembre y la pensión de diciembre. 1.400.000 pesos. Él tiene plazo del día 1 al 10 de cada mes para poder depositar la pensión. Y todavía no me cancela ni un peso del mes de diciembre. Pero según Luqui, esta deuda tiene un motivo. Normalmente a mí me estaba yendo bien. Y de repente empezó a caer, a caer, a caer, a caer. Y bueno, se me fueron juntando cola todos los meses. Colita, colita, colita. Y por lógica se produce una deuda. He tratado de repactarla vía tribunal. He tratado de hacer todo de ella. No, 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 no. Y bueno, más no puedo hacer. El problema es que no es primera vez que Luqui se atrasa con pagos. Sin ir más lejos, a su mes acumuló una deuda que alcanzó los 2 millones y medio de pesos por octubre y noviembre. Pero María Cristina no la aguantó y pidió al juzgado arresto nocturno. No es que yo lo haya demandado, yo pedí la orden de arresto. Tú sabes que en este país yo tengo esa, a mí me favorece la ley, que yo puedo dar eso y yo di la orden de arresto porque yo debía 3 meses de arriendo, 3 meses de gastos comunes. Si tú me dices cómo podía subsistir a la ayuda de toda mi familia, él dice que yo no tengo familia. Y salí adelante porque tampoco puedo trabajar fijo porque me tienen deuda hasta el cuello. Estas imágenes volaron por las redes sociales. Y es que la justicia es muy dura. ¿Cuándo se trata de los papitos corazón? No es necesario esperar que haya varios meses sin pagar. Si el 5 de enero no se pagó la pensión correspondiente a enero de 2017, el 6 de enero ya se está en condiciones de, si es que hay deuda, decretarlos a premio. Quizá algo así como el TILA, los números ya que están en el cielo, o en el infierno. Y esposado y sin cordones. Como un delincuente. Sí, no, es una farándula, la PDI terrible. Lo cierto es que en esa oportunidad Luque estuvo dos horas detenido, ya que recurrió a sus padres y a su amigo Fabricio Vasconcelos, quien le da trabajo como su personal trainer en su gimnasio. Hablé con mi papá, hablé con mi mamá, por favor, vean cómo me ayudan, porque yo no tengo ya y tenía 12 horas para juntar el dinero. Pidió unos meses de adelanto para quitar unas deudas con el tema de la pensión que se le pasó también. Y no fue un gesto de amistad que yo le dije, toma de mi bolsillo, Luque, acá está la plata, págate lo que debe. Porque no me lo planteó de esa manera, a lo mejor si me hubiera planteado de esa manera, lo hubiera prestado. Si sigue esta bola de nieve que se sigue, que se sigue, voy a volver de nuevo a caer, y ahí ya no me salva ni la Virgen María, no me salva nadie, la voy a tener que hacer, voy a perder la pega. Ella va a estar contenta, estoy preso. Hay mujeres que les encanta ver contentos, que les encanta ver presos a los hombres, no sé. Y es que si Pichulotote estuvo solo horas con arresto, lo cierto es que si no paga lo deudado hasta ahora, su suerte puede ser mucho peor. Pues ya no solo arriesga 15 días con arresto nocturno, sino días completos. El máximo que una persona podría estar privada de libertad serían 30 días completos por el no pago de una pensión de alimentos, lo que no quiere decir que tenga que cumplir los 30, sino que si paga dentro de los 30, sea para su casa. Ahora, el sentido común dirá que en estos tiempos la responsabilidad de los hijos es compartida. Me consta lo trabajador que es, sé que está trabajando con Fabricio hoy día en su gimnasio, creo que sería importante en ese sentido, si a mí, mi ex, no me está dando lo que yo estoy pidiendo, yo también puedo salir a trabajar y generar algo para poder ayudar. Ese papá tiene que formar otro hogar, otra casa, con los suficientes comodidades para recibir a sus niños en esa casa cuando se van a alojar con él. Entonces, el costo de eso es muy alto. Para ojos de muchos, un millón noventa mil pesos es una suma bastante alta, pero no para la realidad del Léxico Reality, quien en sus buenos tiempos ganaba bastante dinero. En marzo de este año me llamó a mediación y él en ese minuto a mí me daba un millón tres siete siete. Llegamos a este juicio y el tribunal le tenía una propuesta que me diera un millón tres. Él la aceptó. ¿Qué hacía él? Pagaba, por ejemplo, cuarenta mil pesos cada diez días, cien mil pesos, dieciséis, ciento treinta, era lo máximo que me pagaba era eso. Por lógica, los hijos se mantienen de a dos. No hay que tener diez dedos frente con mi cabeza para saber eso. Cualquier mujer aperrada va y trabaja para mantener a los niños mal o que tiene que darle obligación el padre a los niños. Incluso, en su momento se independizó y se la jugó por una salchichería, la que según cuenta, actualmente no es rentable. Bueno, ahí estaba preparando el maestro la especialidad de la salchichería que es pichulotote, que es de cerdo, mide 29 centímetros y lleva tomate, cebolla, ají verde, huevo frito y queso. Cualquier que vaya a un contador o un abogado se fija por la salchichería mía. Acá quebró en Santiago, mi hermano se fue a, mi hermano de la vida, mi mejor amigo, se fue a Calama, se la dejé a él y está dando para su sueldito, para sus imposiciones, para pagar el servicio por tu interno, papá, 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 pero no da nada más. En términos concretos, si bien Luqui tuvo su momento de gloria en los eventos. Actualmente no está en televisión, por lo que las ofertas escasean, pero no solo para él, sino que el rubro en general. Está todo más lento, seguramente no le está yendo bien, porque es un tipo súper esforzado. Los eventos han bajado mucho, muchísimo, y nosotros igual tenemos muchos gastos, como cualquier persona en su casa. Y si pagaban un millón, pagan 500, si le pagaban 500, pagan 250. Están muy, muy, muy por debajo de lo que se cobraba hace un año atrás y también menos cantidad. Es más, su único trabajo estable de personal trainer es el gimnasio de su amigo Fabricio Vasconcelos. Un, dos, tres, diez, ocho, nueve, uno, dos, tres. Soy profesor de staff, manejo esta sala, es mía solamente en la mañana. Nadie puede hacer nada, yo soy jefe acá. No, y tengo mis alumnas, mis personales. Acá tengo tres. Y en Bitacura tengo tres más. Acá yo cobro 120 el mes. O sea, Luqui tendría un sueldo estable de 320 mil, cifra que se debe dividir en tres pensiones, las mellizas y su hija mayor. Yo, conociendo a Luqui de tantos años, es un tipo que vive para sus hijas. Entonces, tú sabes que este trabajo es súper inestable. Entonces, hay veces que no tenés capacidad de ahorro porque hay meses que no trabajas. Entonces, no es un sueldo fijo. Si hay una persona que lamentablemente no le está yendo bien, de que no está generando ni produciendo lo que producí hace un año, y no puede porque simplemente no puede o no llega, ¿qué vaya a hacer? Entonces, se termina en esto, pero también ojalá que en ese sentido los tribunales tengan la misma consideración para saber qué es lo que él gana, cómo él genera, y de qué manera también él se ha preocupado constantemente de entregar los recursos a su familia. Excusas más o menos. El deber de un padre con sus hijas no puede fallar. Por lo menos así lo exige su exmujer. Y en este caso, él debe pagar. Él antes venía a esta casa. Cuando yo empecé a parar esto, yo creo que a él le molestó esto. Aquí las viene a buscar casi a las 3 de la tarde, y a las 5 de la tarde me están tocando el timbre. Yo creo que cuando tú ya no haces lo que él quiere, yo creo que ahí empiezan los problemas heavy. Por esta razón, según consigna este documento, Pichulototepi, una rebaja de pensión bastante significativa. De un millón a 200 mil pesos. O sea, más de 800 mil de diferencia. No es mi intención eludir mi responsabilidad de padre, pero dada mi condición económica actual, es que vengo en ofrecer una pensión de 200 mil pesos mensuales. Bajarla a 200 mil. No, lo que diga es juez. Yo presento mis papeles. Yo le pedí bajarla a 200 mil. En absoluto. Yo le pedí bajarla a 200 mil. En absoluto. El tema es que esto fue pedido, me paré en junio, julio, no recuerdo. Y ahí me empezó ahí como la reverén. Mal, 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 mal. Me empezó ahí el mal y no pude cumplir. Ya que piensen que abajo del colchón tengo millones y millones de pesos, ahí ya no puedo decirte más nada. Eso ya es el pensamiento de ella. Incluso, detalla que por problemas de salud y recomendación de su médico, el trabajo le ha disminuido. Me encuentro en tratamiento por una patología vascular de alto costo, procedimiento que ya no puedo solventar. Razón por lo cual sufro dolores constantes, por lo que mi médico tratante me ha indicado reposo, por lo riesgoso que resulta el ejercicio físico en mis extremidades inferiores, lo que resulta incompatible con mi oficio de preparador físico. Él, digamos, argumenta de que él no puede trabajar porque le prohibieron estrictamente el ejercicio físico, porque él está enfermo y resulta que se estaba luchando hace el fin de semana pasado, el domingo, en el Caupulicán, haciendo lucha. Una persona que está enferma no puede hacer pesas de la forma que hace el peso. En este caso, el sustento total está en manos de Luqui, pues María Cristina asegura que no puede tener un trabajo estable por estar endeudada por culpa de Pistulotote. Cuando nosotros estábamos casados, él no tenía cuenta corriente ni tarjetas de crédito. Y yo sí, porque yo trabajé toda mi vida. Nos separamos y, por supuesto, que estaban todas las tarjetas de crédito copadas. Y él no se hizo cargo de esa deuda. Y como no estaba el nombre de él, no le importaba tampoco. Estoy en Dicom y yo no trabajo en un trabajo fijo por lo mismo, porque tú sabes que en este país, si tú tienes Dicom, tú no puedes trabajar. Eso es Disneylandia, eso es un verso. Yo estoy en Dicom hace años y tengo pega y me la rebusco, como sea, y trato de pagarme atraso, y uno se la rebusca. Pero no es una excusa para no trabajar, porque estoy en Dicom. En este país, el 80% está en Dicom. Es de esperar que Luqui Buccio se ponga al día con la pensión alimenticia y que los problemas entre marido y mujer no afecten a sus seres queridos. Y es de desear que la justicia determine lo mejor para esta familia. Primer Plano Bueno, estamos de vuelta acá en Primer Plano. Está Luqui con nosotros. Bienvenido, Luqui. Gracias. Gracias por venir al programa. También está tu mujer en un móvil. La idea es buscar puntos de encuentro. Ojalá podamos, de esta conversación, llegar a algo bueno. No solo por la fecha, sino que ojalá sea así realmente. ¿Cómo ha sido la vida para ti en este último tiempo? ¿Cambió radicalmente tu vida? ¿Te imaginaste alguna vez estar preso en este país? Obvio que no. Estar preso, a nadie quiere estar preso, al que no tiene esa cultura de delinquir y esas cosas. Fue fuerte, pero bueno, me tocó y lo tuve que vivir. Gracias a Dios fue un día, no más. Ojalá que no vuelva a pasar de nuevo. Pero esta situación se me está escapando de las manos y que lamentablemente va a estar siempre que viene, que va, que la denuncia, que el arresto, que el arraigo. Lamentablemente así hasta que la justicia diga qué es lo que tiene que hacer y poner un monto correspondiente a lo que hoy estoy ganando realmente. Quiero yo aprovechar a saludar a María Cristina que está en el móvil. Buenas noches María Cristina. Hola Francisca. La misma pregunta, ¿cómo ha sido este tiempo para ti? Súper difícil, porque bueno, tú comprenderás que cuando no se recibe la ayuda de un papá hacia sus hijas es complicado. Él me trata de floja, yo sé que a todo el mundo le dice que yo soy una floja. O sea, yo aparte de ser mamá, 100% de mis hijas levantarme todos los días a las 5 y cuarto de la mañana a cocinarle a sus hijas y hacerme caer a ella 100% porque él es un padre ausente totalmente. Pero totalmente. O sea, él, quiero decir que por ejemplo cuando fuimos a mediación la primera vez, él nunca pidió visita con sus hijas. Entonces, la mediadora le dijo que como era la persona que me estaba demandando, le vio a él que él decidiera si las quería ver todos los fines de semana, él dijo que no. Después le dijeron fin de semana por medio, también dijo que no. Después la mediadora le dijo que si no podía los fines de semana porque trabajaba, que lo hiciera martes y jueves o como a él le fuera más fácil, él también dijo que no. Él las ve porque yo le dije que las podía ver los miércoles en la tarde, que almorzara con sus hijas y las podía estar con ellas hasta la tarde y él también dijo que no. Dijo que solamente las podía ver hasta las 5 y media y eso es lo que él las ve durante casi 3 años que estamos separados, de las 2 y media a las 5 y media. Y hace como un año más o menos que no siempre las ve y hace como un año también que las ve dos horas. Veo que te afecta, sobre todo esta parte del tema, vamos a ir a un corte comercial, vamos a volver enseguida. Espérenos un segundo. Primer planero. Primer planero. Les tengo...